El pan de oro Había una vez en un pueblo minúsculo una mujer llamada Mary, con su única hija Rosie. Mary era extremadamente humilde y dulce. Rosie, por el otro lado, era su opuesto, era indescriptiblemente hermosa. Se quería mucho a sí misma. Rosie, ¿me ayudas a plantar estas semillas? ¿Por qué haría eso? ¿Qué tal si se me ensucian mis dedos? ¿Qué tal si me toca la cara? Bueno, ese era el problema de Rosie. Había tenido muchas propuestas de matrimonio, pero las rechazó. ¿Por qué echaste a esos hombres ayer? No puedes hablar en serio, mamá. Uno tenía ojos muy pequeños, como un pájaro. Y el otro tenía una nariz enorme. No querría estar cerca cuando esto ruda. Oh, ¿y el último? Oh, para. No, querida. Debes saber que la belleza no lo es todo. Madre, merezco a alguien como un príncipe o un caballero. Una noche, mientras dormía, su madre la observaba. En ese momento, Rosie sonrió dormida. Su madre quedó muy sorprendida. ¡Qué lindo! Debe estar teniendo un sueño muy divertido. A la mañana siguiente, Rosie se despertó con muy buen humor. Querida, cuéntame, ¿qué soñaste anoche? Bueno, mamá, ¿sabes? Había un príncipe que quería casarse conmigo. Venía en un carruaje dorado y estaba vestido de oro de la cabeza hasta los pies. ¡Qué sueño gracioso! Fue un sueño muy extraño. ¡Mamá! Y había un pan hecho de oro. La madre estaba preocupada por su hija. Un día, dos de sus amigos, Bailey y John, vinieron a visitar a Mary. Tenían un secreto. Ellos eran seres mágicos. Mary no tenía idea. Oh, John, oh, Bailey. Hace mucho tiempo desde que los vi por última vez. ¿Cómo estás? Estaría mejor si mi hija Rosie fuese un poco más comprensiva. Mary les contó a Bailey y John acerca de Rosie y de cómo estaba preocupada por ella. Quiere comer pan de oro. ¿Qué puedo hacer con ella? Bueno, quizás si su sueño se realizara. Sería maravilloso, ¿o no? Bueno, no importa. Supongo que con el tiempo aprenderá. Hablemos de otra cosa ahora. Más tarde, Bailey y John se retiraron sonriéndose el uno al otro en secreto. Esa noche, la madre e hija se prepararon para ir a dormir. ¡Madre! Espero que mi sueño se realice, ¿sabes? Oh, Rosie. Al día siguiente, mientras Rosie y la madre estaban en el jardín, un hermoso carruaje dorado llegó. Estaba adornado con gemas y diamantes y era hermoso. Cuando se detuvo, un hombre a puesto salió y miró a Rosie. Ella se enamoró por completo de este hombre. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi sueño se hace realidad! Ah, ¿qué? Hola. He venido para pedir la mano de Rosie en matrimonio. Pero, ¿cómo sabes su nombre? ¿Y quién eres? Soy Johnson, el ángel de la buena fortuna. El nombre y la belleza de tu hija se conocen por todo el mundo. ¡Oh, cielos! ¡Me encantaría casarme contigo! ¿Qué? Pero si apenas lo conoces, no puedes irte con él. ¡Ah, qué tonto! ¡Es rico y apuesto! ¿Qué más podría querer, Johnson? ¡Acepto tu propuesta! Y con eso se subió a su carruaje sin siquiera despedirse de su madre y se fue con el ángel. Mientras viajaban, el carruaje de repente entró a un portal mágico. Viajó por un mar tormentoso. El carruaje se golpeaba y Rosie se asustó. No te preocupes, querida. Todo acapará pronto. Cuando dijo esto, el carruaje atravesó otro portal y llegó a la entrada de un enorme y magnífico castillo de oro. Rosie quedó sorprendida por toda la belleza que estaba viendo. Yo sabía que merecía estas riquezas. Sabía que te gustaría. Todo lo que quieras lo encontrarás aquí. Desde los más lindos vestidos hasta las mejores comidas. Todo en mi palacio. Bueno, hablando de comida, tengo mucha hambre luego de ese viaje. ¿Puedo comer alguna de esas comidas? Sí, por supuesto. Ven, conoce a Belisa. Ella te traerá lo que quieras. Hola, Rosie. He escuchado mucho de ti. ¿Tienes hambre? Ven, te conseguiré comida. Ok, gracias. Fueron al comedor y sobre la mesa había de las comidas más sorprendentes que Rosie había visto. ¡Esto se ve asombroso! ¡El pan de oro! ¡Qué bello! Esta mermelada se verá y sabrá deliciosa con el pan. Tomó una feta con jalea de rubí y dio un gran bocado. ¡Está muy duro! ¡No puedo comerlo! Bueno, es pan de oro, pero si no puedes comerlo, ¿te consigo mejor pan de plata? Pero quiero comer pan normal. El pan que puedo comer en casa. ¿No tienes ese? ¡No! ¡Debes comer oro! Rosie miró la comida, pero con sufrimiento, ya que todo era incomible. Comenzó a llorar. ¡Oh! ¡Déjame ir! ¡No quiero esto! Pero la comida es muy buena. Mira, probaré las papas de oro. ¡Son muy ricas! Y después te casarás conmigo y deberás comer todo esto. ¡No! ¡No quiero casarme contigo! ¡Quiero regresar con mi madre! ¡Déjame volver! Belisa y Johnson se miraron y guiñaron. Bueno, si eso es lo que realmente quieres, supongo que te regresaré. Johnson llevó a Rosie a su casa. En el carruaje, ella comenzó a pensar en las decisiones que había tomado. Cuando llegó a casa, corrió a abrazar a su madre. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡He vuelto! ¿Rosy? ¡Oh! ¡Pensé que nunca más te vería! ¡Oh, mamá! ¡Te quiero mucho! ¡Y tenías razón! Le contó todo lo que había ocurrido a su madre. Siento mucho cómo actué, mamá. ¡Oh, querida! ¡Está bien que sepas tus errores! ¡Vayamos por algo de comer! De allí en adelante, Rosie cambió su forma de ser y lentamente se volvió mucho más amable. Fin Si te gustó este video, por favor, like and subscribe our channel y press the bell icon to get future updates. Y no te olvides de comentar. Si te gustó este video, por favor, like and subscribe our channel y press the bell icon to get future updates. Y no te olvides de comentar. Y no te olvides de comentar.